Déjala ahí si amas a tu mamá, si no amas a tu mamá tendrás 5 años de mala suerte Chavales, ahora mismo voy a estar regalando el pase de batalla a todo el mundo Que comente su idea en los comentarios, deje un pedazo de like al video Y utilicéis el código MAKINPRUASO0507 en la tienda de Fortnite Voy a estar regalando pases de batalla Y ya ya chavales, es aquí Makin en el nuevo video para el canal Y bueno chavales, el día de hoy os traigo un pedazo de video de como conseguir los nuevos bailes De TikTok, que están ahora mismo en la tienda de Fortnite La verdad, bastante top, top No puedo poner el sonido porque si no me saltaría el copyright y eso no me gusta mucho Y bueno pues, lo tengo que poner sin sonido Porque si no, también si lo pusiera con sonido me borraría el video Y bueno chavales, pues el día de hoy os voy a traer un video de como conseguirlo totalmente gratis Podéis conseguir cualquiera de los dos, vale Y en un momento del video, de la parte del video Pues tenéis que cambiar una cosita que lo diré cuando lo hagamos, vale Para empezar chavales, yo como quiero el Go Mufasa La verdad, está muy top el baile Y yo como quiero ese, pues tenéis que cliquear un montón de veces encima Luego tenéis que iros a informes y comentarios, informar de un error Y nos vamos a tienda, taquilla y sala Y nos vamos a no aparecer los objetos o pavos que nos hemos comprado Luego, cliqueamos en el baile encima, vale Tenemos que cliquear en el baile que queramos Cliqueamos un montón de veces, enviamos el informe Bueno, cuando hagamos la captura tenemos que cliquear un montón de veces Y enviamos el informe Una vez que lo hayamos enviado chavales, tenemos que irnos a la sala Y darle a seleccionar el modo de juego Una vez que le damos a seleccionar el modo de juego Tenemos que entrar otra vez al Battle Royale, vale Importante chavales, siempre entramos al Battle Royale, vale Nunca entramos al modo creativo Luego cambiamos al modo creativo Y una vez que estemos en modo creativo Tenemos que darle a juega Y le vamos a crear Y rápidamente nos vamos a la tienda Al apartado de tienda Y nos quedamos encima de los baile Vale, de TikTok Y nos quedamos con la flechita encima Mientras que nos mete en el creativo Una vez que nos mete al creativo Tenemos que estar unos segundos, vale Tenemos que estar unos segundos en la isla nuestra principal Y bueno chavales Aprovecho este momento de que entramos al creativo Que todo el mundo Que me quiera seguir en todas mis redes sociales Mi Instagram Como mi Instagram Mi Twitter Twitch Youtube Todo chavales Todo está en la descripción Todo está en la descripción del vídeo La verdad que si me seguís en Instagram Se ayuda muchísimo Y bueno chavales Una vez que estamos aquí Como veis Estás aquí en mi isla principal Que es la amarilla Pues tenéis que entrar En vuestra isla principal Que es la amarilla Importante A vuestra isla principal No podéis entrar a otra Y luego le dais iniciar Modo del juego No pasa nada Si no tenéis nada Construido Ni nada Y tenéis que pagar Ahí unos segundos La verdad Unos segundos Construir más segundos Estéis Mejor ¿Vale? Para que el bug Se complete bien Y no haya ningún fallo Pues una vez que yo estaba ahí Pues me puse un poquito Estoy aquí editando La verdad Construyendo y tal La verdad que Estoy bastante frío Bro Uh Que buena Que buena Arda ese edit Bueno Ahora abandonamos el modo creativo Después de estar unos segunditos Abandonamos el modo creativo Y una vez que hayamos abandonado El modo creativo Ya no hay que entrar más al creativo Ni nada ¿Vale? Ya no hay que entrar más al creativo Luego Una vez que hayamos vuelto Tenemos que irnos Al apartado De tienda de objetos Y esperar que salga el baile Como yo quiero el go Mufasa Pues entonces Tengo que esperar un poquito Una vez que salga Cliqueamos un montón de veces Y para atrás Así Cliquea y para atrás Así Un montón de veces Luego nos vamos aquí arribita Astando A las tres rayitas Menú Informar de un error Y Nos vamos al apartado No aparecen los objetos O pavos Que hemos comprado Importante No aparecen los objetos O pavos Que hemos comprado Enviamos la captura Y Cerrar ¿Vale? Una vez que lo hayamos hecho todo Hay que irnos aquí abajito Y poner el código Que voy a poner ¿Vale? Importante Aquí es donde viene Donde tenéis que cambiar Una cosita Que vosotros tendréis que cambiar Y bueno ¿Veis? Ahí está poniendo Baile gratis La verdad Barra Baile gratis Tenéis que ponerlo Todo igual Si no No os va a funcionar ¿Vale? Tenemos que poner Barra Baile gratis Fornite Barra Y hay que poner Nuestra ID Ponemos ID Dos puntitos Y nuestra ID ¿Vale? La mía Mi ID es MacInProAso 05 05 07 No es ¿Vale? Por si acaso Alguien se pregunta ¿Cuál es mi ID? Mi ID está en la descripción Por si alguien me quiere agregar O cualquier cosita Mi ID está en la descripción Chavales Eh Ponemos la ID Una vez que hayamos puesto la ID Tenemos que poner la barra Una vez que pongamos la barra Hay que poner Baile Go Mufasa ¿Vale? Ahí es donde pone Go Mufasa Si queréis el otro baile De Etito Pues tenéis que poner El otro ¿Cómo se llama? El otro baile ¿Vale? Como yo quiero el Go Mufasa Pues Vosotros Si queréis el otro baile Pues tenéis que poner El otro baile Y obviamente Como quiero este baile Pues pongo este baile Una vez que la hayamos puesto Ponemos Barra 34 Glit ¿Vale? Glist 12 Barra 4 H Luego nos vamos al apartado de tienda De objeto Esperamos que salga el baile Si queréis ese baile Que está ahora Pues el GST Si no queréis Queréis el otro Pues el otro Le damos un montón de veces Clickeamos un montón Un montón de veces Y luego Nos tendríamos que ir aquí Seleccionar Modo de juego Una vez que seleccionamos Modo de juego Hay que darle otra vez A Battle Royale Importante siempre A Battle Royale Nunca podemos meterlo En otra cosa Que no sea Battle Royale Luego le damos A creativo Juega Y le damos a jugar Vale Cancelar Rápidamente Luego le damos otra vez Crear Y cancelar Rápidamente Vale Luego cambiamos a solitario Como estaba Ante todo puesto Y luego nos vamos a la tienda Y Esperamos A que salga el baile Yo por ejemplo Quiero este baile Y le cliqueamos Un montón de veces Un montón Un montón de veces Un montón de veces Y luego nos vamos A las tres rayitas Informe y comentarios Informar de un error Tienda, taquilla y sala Y nos vamos Al apartado de No aparecen Los objetos O pavos Que hemos comprado Vale Volvemos a hacer Captura Y cliquemos En el apartado Donde están Todos los bailes Yo por ejemplo Espero a mi baile Pero podéis Poner Encima De todos Vale Los bailes Y luego Una vez que lo hayamos hecho Seleccionamos Modo de juego Una vez que seleccionamos Modo de juego Entremos Otra vez A Battle Royale Ya estaría Totalmente Hecho El bug Y bueno chavales Hasta aquí El bug está terminado El bug tarda Entre 3 a 4 horas En llegaros Ese pedazo de baile Que la verdad Está brutal Yo voy a poner Al final del vídeo Un clip Donde me dan El baile Y bueno chavales Dejar un buen like Suscribiros Estirar la campanita Para más vídeos como este Y nos vemos En el próximo vídeo Chavales Todos los nuevos Que se suscriban Y dejen like Adiós a todos chavales Chao Bueno chavales Aquí está el baile La verdad que está bastante guapo Y bueno Me despido Y adiós a todos Dí 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 d